La tierra de Borinquén donde he nacido yo Es un jardín florido de mágico primor Un cielo siempre emitido le sirve de docer Y dan arrullos plácidos las olas a sus pies Cuando a sus playas llegó Colón Exclamo lleno de admiración Oh, oh, esta es la linda tierra que busco yo Es Borinquén la hija, la hija del mar y el sol 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 ¡Suscríbete al canal!